El maestro de Tromón Bueno, volvamos al mambo Bueno, ustedes saben que los muchachos ahora Tienen una vaina que se llama Tiraera Bueno, en aquella época había también Así que la rueda ya está inventada Cuentan, cuentan El maestro Rodríguez tenía un proyecto muy especial Y uno de los músicos decidió salir de la agrupación En el momento que ellos estaban supuestos a hacer este proyecto Y él parece que le tenía mucha fe a eso Le dio mucho coraje porque el músico se fue Y le escribió esta canción que vamos a interpretar ahora Hace muchos años en California yo llegué a presentarme Y cuando llegué, llegó este maestro de la música también Me dio la mano y me dijo Hola, yo soy el que se fue, no hace falta El que se fue no hace falta Hace falta el que vendrá En el juego de la vida Unos vienen y otros van Te fuiste por cuentan Te fuiste por cuentan Yo sigo siempre el que se fue, no hace falta Yo sigo siempre en el goce En el ritmo de la vida En el ritmo de la vida En el juego de la vida Unos vienen y otros van Y si te va, que te vaya bien Que el que se fue, no hace falta A mí no me importas tú Otra vez A mí no me importas tú Yo sigo siempre en el goce En el ritmo de la vida Que el que se fue, no hace falta Que nadie es imprescindible A mí no me importas tú Viviente como tú Yo sigo siempre en el goce En el ritmo de la vida No eras tú No es un goce En el ritmo de la vida Tú En el ritmo de la vida Tú A mí no me importas tú, viviente como tú Yo sigo siempre en el doce, el del ritmo no eras tú Hiciste tú que eras solo, creyéndote que eras cheque Y al empezar tú fallaste, ya tuviste que pa' que te A mí no me importas tú, viviente como tú Yo sigo siempre en el doce, el del ritmo no eras tú Oye, por ti no voy a llorar, no voy a sufrir tampoco Por mí puedes arrancar, que si te va bien el doce A mí no me importas tú, viviente como tú Yo sigo siempre en el doce, el del ritmo no eras tú A mí no me importas tú, viviente como tú Yo sigo siempre en el doce, el del ritmo no eras tú A mí no me importas tú, viviente como tú Yo sigo siempre en el doce, el del ritmo no eras tú A mí no me importas tú, viviente como tú